muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo de acuarios ht mirad la gambita que bonita son de la variedad blue velvet de la familia de las neogaridinas mirad son preciosas mirad el azul que tienen es precioso vamos los machos tienen a ser más oscuros que las hembras en la naturaleza suelen ser bastante carroñeras pero vamos en cautividad comen de todo le podéis dar de escama morida zanahoria cocida también le puede dar las cosas que vimos otros con alabacín también hervido pero sobre todo las cámaras moridas lo que mejor funciona mirad qué bonitas hay bastantes lo que pasa que están escondidas al tener bastante vegetación la coloración es súper bonita mirad como andurrean todas por aquí se suelen camuflar entre la entre la vegetación luego también el agua a la hora de tenerlas es bastante fácil es sobre todo medir los tds que los tenéis que tener entre 200 400 de ahí no sobrepasarlos los tds son los sólidos disueltos en el agua que hay como también los salen minerales eso ya es un poquito más complejo pero vamos luego también es de tener el kh de 2 a 6 gh de 5 a 9 y el ph teniendo el ph que esté bien no hay problema son gambitas bastante fáciles de reproducir y su alimentación del río es muy básica no hay problema ninguno esto es una línea mirada son son súper bonitas está las conseguí a través de un amigo mío que tengo ese seña que se llama javi pulga en la vende tras que queráis él es un creador lleva bastantes años creando las esta línea es preciosa se ha tirado alrededor de unos cuatro años para sacarla auténtica sin ningún descarte son auténtica auténtica línea blue velvet claro digo chicos si queréis alguna ya sabéis os ponéis en contacto con mi amigo javi pulga ese seña mire quiero proporcionar a la verdad que son súper bonitas luego la temperatura que no he dicho chicos tienes que tenerlo tiene que rondar de entre los 22 a 26 grados como mucho como sobrepasa un poquito de los 26 grados van para adelante pero vamos pero fatal ya os digo qué mirad cómo nadan ya os digo si os animáis son preciosas la podéis meter con peces pequeñitos tipo guppies tipo neones mirad a ver si vemos alguna más es que están escondidas es un poquito complicado pero alguna saldrá mirad mirad qué chulas luego a la hora de la filtración es importante poner alguna rejilla musquilera o una simple media veis porque al tener tanta fuerza de solución depuradora no se las trague ni la mate mirad qué bonitas son súper chulas pues nada chicos esto es un vídeo cortito ya otro día sigue subiendo un vídeo de cómo van las gambas evolucionando y haré un vídeo más largo con más detalles esto es un adelanto para que veáis cómo están desde que las trajimos preciosas pues nada chicos no os digo nada en breve subimos otro vídeo de la clia de ancistrus un saludo